Acordamos alejarnos por un tiempo Y poner en pausa el amor, el sentimiento Para ver quién podía resistirse Los recuerdos y olvidarse de todo Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento Creo que lo más tonto que en la vida hayamos hecho No sé tú pero yo, ya no aguanto más No estoy muriendo por dentro Es que yo sin ti, ya no tengo nada Soy como una foto en la pared que se borra Yo sin ti, ya no valgo nada Como una moneda en la fuente a abandonar Y a la suerte, no tenerte me hace mal Para todas las niñas de Las Vegas Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento Creo que es lo más tonto que en la vida hayamos hecho No sé tú pero yo, ya no aguanto más Me estoy muriendo por dentro Y es que yo sin ti, ya no tengo nada Soy como una foto en la pared que se borra Yo sin ti, ya no valgo nada Como una moneda en la fuente a abandonar A la suerte y no tenerte me hace mal ¿Qué es eso?